Yo me fui dejando como flor abierta Le pedí que hablara y mostró su diestra Hay un tiempo nuevo, busca la respuesta Una puerta abierta para el pasto nuevo Somos una lámpara en su luz Somos una huella de ese amor Somos una lámpara en su luz Somos una huella de ese amor Búscalo en las aves y en la hierba buena En la voz del hijo y en el aire fresco Somos una lámpara en su luz Somos una huella de ese amor Somos una lámpara en su luz Somos una huella de ese amor Somos una lámpara Somos una lámpara Somos una lámpara Una lámpara en su luz Somos una huella Somos una huella Somos una huella Una huella de su andar Somos una lámpara Somos una lámpara Somos una lámpara Una lámpara en su luz Somos una huella Somos una huella Somos una huella Somos una huella Una huella de su andar Somos una lámpara Somos una lámpara Somos una lámpara Somos una lámpara Una huella Una huella de su andar Una lámpara, una lámpara, una lámpara en su luz Como una huella, una huella, una huella de su arzada Una lámpara, una lámpara en su luz Como una lámpara, una lámpara en su luz Como una huella, una huella de su arzada La bella, la bella, la bella La bella, la bella